El pueblo se cansa 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 irregularidades que ha habido. ¿Te gustaría que se desenvolviera este movimiento que está denunciando este fraude? Pues, primero que nada, con mucho respeto, tanto de las personas del movimiento como las personas que no estén de acuerdo y esperemos que tenga resultados. Bueno, mi nombre es Uriess Torres y yo vine a la marcha porque estoy defendiendo mis derechos, es justo que por culpa de algunos pinchos políticos que están allá arriba estoy manejando a todo el pueblo y querían poner su imperio o su dominio sobre las personas que están más despiertas. Podrán ponerse sobre las personas que están no sé, necesitaban dinero o algo, pero uno que tiene dinero y suficiente movimiento para entrar en todos lados no, no nos van a hacer cambiar. ¿Qué opinas de los medios de comunicación masivos? Los medios de comunicación masivos están muy comprados. Realmente no sabían ni quién confiar. Todos nos piensan poner una venda, venda, los ojos y taparnos la boca con cinta o sea, no nos quieren dejar este dejar nuestros derechos. Es como que no soy ni acarriada ni soy una buena para nada ni una huevona me levanto a las 5 y media de la mañana lunes a viernes y me duermo a las 10 y 11 de la noche jalando entonces en realidad eso de acarreados huevones es una tontería la verdad vengo porque tengo conciencia honestamente y se me hace muy triste que aún sabiendo que nos están viendo a la cara de idiotas la gente se quiera se quiera quedar con lo que le dan la verdad pago mis impuestos desde que tengo 17 años entonces y me doy unas chingas buenísimas como para dejar que la gente con ese dinero que yo pago levantándome a las 5 de la mañana haga lo que se le dé su gana por eso estoy aquí que te haga presa de la imposición exactamente que opinan de los medios de información masivos honestamente son una basura tanto en información como en entretenimiento son una vergüenza sinceramente son una vergüenza esperamos que a raíz de esto la gente se convenza de que tiene que apagar la televisión y tomar un libro porque la televisión no le va a dar ninguna clase de información fidedigna le va a dar alguna respuesta mágica que está buscando si es entretenimiento basura están creando zombies eso es lo que están haciendo pues hay que pedir estamos construyendo hay que pedir igual que la mayoría de la gente toda la gente estamos aquí para para hacer valer nuestra nuestra voz y nuestra decisión que no estamos de acuerdo con la imposición este recordamos no queremos una imposición es todo o sea no venimos de un partido no venimos apoyando un candidato no simplemente que estamos no estamos de acuerdo con las irregularidades de las elecciones y estamos listos para algo mejor definitivamente como pueblo como estudiantes y como seres que somos de un pinche país ya estamos listos para dar nuestro punto de vista y para que este sea escuchado es que no solamente ya es el pueblo también distintas playas sociales es todo viniendo diferentes tipos de personas o sea mucha gente existe eso de como se puede decir de tachar a una persona porque hace malabares otra que no sé que tiene un buen trabajo se reúnen todos y ya cuando se está dejando es un lado donde se está uniendo la gente y se está viniendo a hacer este tipo de marchas que la verdad creo que es la única manera de poder alzar la voz para cambiar este país porque es lo que necesita un cambio bien si te fijas este yo creo que esto se está haciendo un parteaguas a nivel nacional y a nivel internacional y de historia es tiempo de hacer historia como dice acá mi amigo y este se ve se ve que hay gente de diferentes estratos sin embargo todos están unidos por la misma causa entonces estamos tomando conciencia social de lo que realmente podemos hacer nosotros como personas y como ciudadanos de hacer valer nuestra voz y nuestro voto nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video Gracias.